Las sospechas que teníamos sobre Código Alec se han confirmado. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Play. Sé que puede ser temprano o incluso muy tarde, depende de donde tú estés viendo este vídeo, pero estas son noticias que queman y hay que compartirlas al instante. Hace unos días en un vídeo dábamos la mala noticia de que el mapa de Código Alec, ese que se llama Titan Map o Titan Map, iba a ser discontinuado. Y me imaginaba algo grande, porque parecía ser que por detrás de esa discontinuación del mapa estaba sucediendo algo muy grande para Código Alec. Bueno, en realidad no era el único que me estaba imaginando eso, ya que había varias personas, incluso por mensajes privados me lo estaban comentando. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Yo creo que sí, pero no me voy a arriesgar mucho. Vaya que sea solo sospechas. Vamos a hacer un vídeo para informar, pero tampoco vamos a confirmar de todo porque, claro, no teníamos la confirmación exacta. Vamos a ver el fragmento de vídeo para ponernos en contexto y ahora seguimos desarrollando esta noticia que hará feliz a un montón de gente dentro de las que me incluyo, por supuesto. Se discontinuará el mapa Titan, que estaba desarrollando Código Alec. Un mapa al cual le hemos dedicado algún vídeo aquí en el canal y lo catalogamos como un verdadero DLC porque tenía cinemáticas y banda sonora propia. Era un mapa mod único en su especie, ya que tenía también animales propios, misiones, incluía NPC, ciclos climáticos y hasta un mercado PVE. Un proyecto realmente ambicioso que fue patrocinado incluso por Estudio Wilcar y que hoy queda suspendido. Era el propio Alec a través de Twitter quien lo comunicaba así. Lamento mucho decir esto, pero voy a dejar de hacer Titan Map, tal vez para siempre. Tengo una nueva etapa en mi vida y necesito enfocarme en ella y aprender y mejorar tanto como pueda. Quiero agradecerles por todo el apoyo. Este proyecto siempre estará en mi corazón. Un agradecimiento especial a Complex Minded, el hombre que me animó a ser mi primer mapa para la comunidad. Le debo mucho a este gran hombre. Para los que no sepan quién es Complex Minded es Cedric, el Community Manager de Estudio Wilcar. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué toma esta decisión y justo después de que el mapa fuera patrocinado? ¿Y que iba a recibir un incentivo económico para que lo terminara? ¿Te estás imaginando lo mismo que yo? ¿No? Yo sí me lo imagino, pero realmente fue una sorpresa y yo no lo puedo expresar mejor que rasclar que ponía lo siguiente en Twitter. ¡Guau! Debo decir que escuchar esto es un verdadero shock, amigo. Tu pasión por redefinir ARK nunca se sintió más evidente que a través de este mapa. Pero solo puedo imaginar lo que sea que esto te permita concentrarte más. Debe ser un paso ambicioso para ti. Esperamos escuchar lo que será. ¿Sí? Otro que se imagina lo mismo. No es el único incluso. Hay más gente que se imagina eso y seguro que tú también ahora te lo estás imaginando. ¿Quieres ahorrar hasta un 70% en juegos? Visita eneva.com con descuentos válidos para España y Latinoamérica. Tus juegos y tarjetas más baratos en Eneva. Te dejo el link ahí en la descripción. Te he dejado unos segundos pensando, pero veo que aún no sabes a qué me refiero. Necatus ayer tuiteaba lo siguiente en respuesta a Código Alec. Estoy muy triste, pero te deseo todo lo mejor. Espero verte en ARK2. La pregunta es, ¿cómo espera verlo? ¿Lo espera ver como un modder o como un desarrollador? Estamos contratando para ARK2, decía Vic de León en un Twitter hace algún tiempo. No sé en qué anda este código, pero seguro que es algo grande. Ha dejado un gran proyecto patrocinado por una nueva etapa en su vida y necesita enfocarse en ella. ¿Ahora sabes lo que me estoy imaginando? Ojalá sea así y se confirme pronto. En ese video recibíamos un comentario de Código Alec, el cual parecía que confirmaba nuestras sospechas, pero no era nada concluyente. Sí amigos, nos imaginábamos que Código Alec había sido contratado por Wilcar para unirse al equipo de desarrollo y ese comentario parecía confirmarlo. Esta mañana, hace apenas un rato, me encontraba con este tuit de Roberto Garcete, el que ponía Alec, el prodigio, el genio detrás de Arcadia 1 y 2 y muchas más series de ARK, creador de sus propios mods y mundos increíbles, su talento y logros, fueron reconocidos y estará trabajando para desarrollar ARK2. Un orgullo para todos los arkeanos. Enhorabuena. Esto parecía ya confirmar las sospechas, pero necesitábamos la confirmación de fuentes con más autoridad. Así que me puse a rastrear un poco y era el propio Nexus el que confirmaba esto. Pero lo que sí es verdad es que Código Alec, amigos, está trabajando ahora mismo para ARK, compañero. Y esto sí que no es broma. Código Alec empezó haciendo mods para mí y ahora mismo está trabajando en las oficinas de Wilcar para ARK. Así que confirmadísimo que Código Alec está ahora contratado por Estudio Wilcar, algo que me alegra mucho, creo que a muchos de ustedes también lo hará. Y la preocupación de algunos es que ya no va a desarrollar más mods para los arkeanos. Ha comentado Nexus que sí habrá alguno más, pero que ahora el trabajo que tiene no le permitirá tener el tiempo suficiente, además de ser un muy buen trabajo. Desde aquí los mejores deseos para ti, Alec. Sé que ves los vídeos del canal, que tengas muchos éxitos y llegues bien arriba. Sé que lo harás porque eres muy joven y tienes aún muchos años por delante para perfeccionarte y seguro que algún día te veré en un puesto importante dentro de la desarrolladora. Y a ti, si te ha gustado el vídeo dale me gusta, suscríbete, comparte este vídeo en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo de Rekordplays. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.